Ayer nosotros sufrimos una derrota dura, hoy hemos planteado un partido físico por supuesto, ellos a lo mejor han tenido un poco más de relajación en ciertos momentos y seguro que los partidos que vienen van a ser físicos. Yo creo que mientras que todo se quede ahí en la duela y no vaya más, no tiene por qué haber ningún problema. ¿Defensivamente cuál fue el ajuste que más ha evolucionado con respecto al primer juego y al segundo? Si te creerías que hemos hecho el mismo ajuste ayer y hoy, para que la actitud es totalmente diferente. Hoy no hemos cambiado para nada el planteamiento táctico-defensivo, ha sido exactamente el mismo que ayer. Creo que es una grandísima oportunidad para él, él lleva todo el año esperando esta oportunidad de ir a Europa. Yo tengo una muy buena relación, no solo deportiva, sino personal con él. Es más, yo le ofrecí que viniera aquí a Capitanes, no solo a jugar, sino a entrenar, a seguir poniendo en forma, y él me decía, Ramón, yo soy jugador de Europa, yo quiero ir a Europa. Le da aquí, mandarle un mensaje públicamente y desearle lo mejor, porque se lo merece, porque aparte de ser un gran jugador, es una persona excepcional. Sí, Zaragoza al mismo no se encuentra en un gran momento. Paul tiene un carácter dentro de la cancha donde él quiere ser protagonista, donde él va a asumir muchas situaciones ofensivas, y yo estoy seguro que le va a dar esa chispa, esa energía que a lo mejor Zaragoza necesita en estos momentos.